Cuando los hombres los persigan, no tengan miedo, confían, yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi padre, a prepararles un lugar, vendrá mi espíritu a ustedes, para enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Y somos los enviados de Jesús. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi padre, a prepararles un lugar, vendrá mi espíritu a ustedes, para enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Los enviados, volveremos, a cantarle al poderoso. Los enviados, volveremos, a cantarle a Jesucristo. Los enviados, volveremos, a cantarle al poderoso. Los enviados, volveremos, a cantarle a Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!